Ella vive contigo, es tu amiga y es tu mujer, es tu esposa y es tu amante, ella es todo un cuerpo fiel, no le causes angustias, no la hagas padecer, piensa que en algún momento tu madre pudo ser porque es mujer y merece respeto, ya a ti te entregó la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, bañate junto con ella, llévala la comida a la cama, trángala con mucha ternura, háblale con mucha dulzura, dale amor porque ella merece que la trates así, acuérdate del tiempo en que era novios. La llevabas al contero, te invitabas a comer, la sacabas a bailar, era tu única mujer y ahora no debes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas y por ella preguntabas, de qué veces fastidiabas, siendo que ahora se lavas y ahora no debes cambiar tu forma de ser. Sácala, llévala al cine, cómprale un rato, cómprale un ramo de flores, bañate junto con ella, llévala la comida a la cama, trángala con mucha ternura, háblale con mucha dulzura, dale amor porque ella merece que la trates así, acuérdate del tiempo en que era novios. La llevabas al contero, te invitabas a comer, la sacabas a bailar, era tu única mujer y ahora no debes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas y por ella preguntabas, de qué veces fastidiabas, de qué bolas se lavas y ahora no debes cambiar tu forma de ser. Más o menos, esta fue mi versión de esta canción, tan alegre, me sorprende, ¿por qué es tan alegre esta canción? De veras que me sorprende, gratamente, que sea tan alegre esta canción. Y que por su ritmo tan alegre, llega al punto de que aunque no rima en dos pedacitos que absolutamente no rima, sin embargo, no puedo decir que se oiga bien. Se oye bonito aunque no rima, es decir, pero bien, 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 ¿no? O sea, si uno es exigente, miren aquí, por ejemplo, sacala, llévala al cine, ¡Cómprale! Sería mejor todos sus chismes, o sea que chismes rima con cine, ¿no? Después bañen, bañense juntos mañana, llévale la comida a la cama. O sea, mañana rimaría con cama. Pero, o sea, ya en la mera canción, ya el cantabla, no la cambié porque dije no. O sea, así gustó esta canción, gustó aunque no rima en ese pedacito. Y digo, está bien, o sea. O sea, si yo la cantara, quizá, o sea, si yo la, en algún lugar la cantara, creo que yo sí le cambiaría, porque diría, pues, prefiero que rime a que no rime, pero... En realidad, pues, cuando uno canta, uno en realidad está más o menos, este, a la voluntad de los que lo escuchan. O sea, si los que lo escuchan le dicen, no, no, cálmate, no le cambies. Bueno, pues uno ya la tiene que cantar como ellos quieran, ¿no? O sea, como supuestamente es la original. Entonces, pues, yo lo haría, diría, pues, bueno. Ahora sí que el que paga manda, ¿no? Sí. Ahora sí que si eso quieren, órale. Entonces, les digo que me dio mucho gusto este. Y no pude hacer voces chistosas, o sea, en donde dice, sacala. Me dio un ganas de hacer... Sacala. Sí, como voz fea, ¿no? Voz como de bruja. Sacala. Llévalo al cine. Compale. Un ramo de flores. Pañate. Porque los coros se oyen chistosos, ¿eh? Los coros de la original se oyen chistosos. No se oyen así realmente bonitos, sino chistosos. Y creo que por eso pegó. Al menos a mí. Por eso me llamó la atención. Lo malo es que les digo, pues, no tengo otras voces aquí disponibles. ¿Para qué? ¿Por qué esa voz que les digo? No, no me pareció buena. Dije, no. Se necesita voz así como de... Voz más poderosa, digamos. Más poderosa y más chistosa. Bueno, esperemos que... Esperemos que les haya gustado. Y yo servido. Y hasta pronto. Y hasta pronto.